Hola, bienvenidos. Son las 3 de la tarde en Moscú. Un momento de contarles las noticias más destacadas de la jornada aquí en RT. Comenzamos y lo hacemos yéndonos directamente hasta España porque allí los españoles salen a las calles para protestar contra los nuevos recortes sociales que prevé el gobierno para evitar el crack financiero. Mientras tanto en Europa aumenta la preocupación de que España pudiera ser uno de los siguientes países en necesitar el rescate de la Unión Europea. Para conocer cuáles son los temores de los ciudadanos nos vamos ahora mismo en directo hasta Madrid. Allí está ya con nosotros Denis Escudero. Hola, Denis. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Hola, Denis. Cuéntanos cuál es el ambiente que se está viviendo en estos momentos en la capital española. Pues mira, ahora mismo nos encontramos en plena Puerta del Sol donde está previsto que en unos minutos lleguen los manifestantes. Según fuentes sindicales, más de 40.000 personas han secundado esta manifestación, recordemos, convocada por los sindicatos UGT y comisiones obreras, que se está desarrollando en más de 40 ciudades ahora mismo en toda España. Menis, ¿qué es lo que buscan los sindicatos con las protestas? ¿Con qué objetivo están saliendo a la calle? Bien, el lema es recuperar derechos y defender el Estado Social. Estas manifestaciones vienen enmarcadas dentro de protestas que lleva ya tiempo haciendo los sindicatos por las medidas en política social que está llevando a cabo el gobierno de España. Son protestas porque los sindicatos, para los sindicatos, se están tomando medidas antisociales de cara a mejorar la imagen de España en cuanto a mercados financieros en el exterior, pero sin mucha medida real aquí en España. ¿Y qué es lo que le piden exactamente los sindicatos al gobierno? Bueno, Mónica, hay que recordar que el desencuentro entre sindicatos y el gobierno español ya viene de lejos. Concretamente, el pasado mes de septiembre ya tuvo lugar una huelga general, la sexta en la historia de la democracia española, precisamente por medidas que el Ejecutivo tomó en su momento. Ahora los sindicatos vuelven a salir a la calle porque está previsto que para el próximo 28 de enero se apruebe la reforma del sistema público de pensiones. Con esta reforma, la edad de jubilación se retrasaría de los 65 años en los que está fijado actualmente a 67. También los sindicatos denuncian que está previsto aprobar la retirada de la ayuda de 426 euros mensual que ahora mismo cobran los desempleados que no tienen paro. También se retiraría esta ayuda económica y los sindicatos denuncian que esta medida es antisocial y que dejaría a más de 600.000 personas en medio de la crisis económica sin ninguna ayuda económica. La también parcial privatización de AENA y de loterías y apuestas del Estado son otros puntos de fricción entre el gobierno y los sindicatos. Sobre todo los sindicatos denuncian que el Ejecutivo está tomando medidas para luchar contra la crisis, pero está haciendo pagar las consecuencias de la misma a los que menos culpa tienen, a los ciudadanos españoles con medidas antisociales. Para que nos explique mejor, tenemos con nosotros a José Manuel el Juzgado Feito, de Acción Sindical de Comisiones Obreras. José Manuel, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en estos momentos. Cuéntanos por qué esta manifestación. Bueno, pues esta manifestación es la continuidad de un proceso de movilización que los sindicatos españoles estamos realizando para defender el Estado social, para mantener el Estado del bienestar. Y en este caso concreto, en el día de hoy, pues se están celebrando manifestaciones en todas las capitales de provincia del país. Pueden ser varios millones de trabajadores y trabajadoras los que en estos momentos están protestando contra las políticas del gobierno de nuestro país. En concreto, en este caso, estamos rechazando radical y rotundamente la propuesta para la modificación del sistema de pensiones en nuestro país. Nos parece que es una medida antisocial, antijusta y que es absolutamente innecesaria en estos momentos. ¿Vosotros lo que reclamáis es que se mantenga ese sistema público de pensiones como está hasta ahora, con la edad de jubilación voluntaria, que hasta ahora está funcionando y que no hay por qué cambiarlo, verdad? Efectivamente, nosotros entendemos y hay un compromiso en ese sentido de que hay que renovar los acuerdos en materia de pensiones cada cuatro años. Hay que revisarlos, pero desde luego no en la dirección en la que está en estos momentos la propuesta del gobierno. Nosotros tenemos otras propuestas que creemos que son absolutamente viables, que garantizarían el sistema de protección social en el futuro, que nuestro objetivo es mantener, mejorar y dar continuidad a un sistema que en estos momentos en nuestro país no tiene ningún riesgo. Es el único organismo que hoy presenta superávit en las cuentas. Por lo tanto, no hay riesgo desde el punto de vista económico, no hay ninguna razón para aplicar medidas de reducción en los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. José Manuel, otra de las principales quejas y motivo de esta manifestación es esa retirada de la ayuda de 426 euros mensuales a aquellas personas que no estén cobrando paro. Bien, por supuesto, esta es una medida que fue recogida, fue una propuesta de los sindicatos que fue recogida por el gobierno hace dos años, cuando empezaron los primeros síntomas de la crisis económica, porque todos éramos conscientes de que la situación de desempleo que se empezaba a generar iba a afectar a muchas personas que no habían cotizado lo suficiente como para tener sus derechos de desempleo o al subsidio de desempleo. Por lo tanto, fue una medida de protección a esos cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente inmigrantes, que no habían cotizado lo suficiente para tener su seguro de desempleo. Nos parece que era una medida social apropiada, que el gobierno, insisto, aceptó a propuestas de los sindicatos, y desde luego en estos momentos nos parece absolutamente intolerable que se retire esa medida, porque va a dejar a más de un millón doscientas o trescientas mil personas sin ningún tipo de protección, y eso nos parece que es absolutamente impresentable que lo haga un gobierno que se denomina, por otra parte, un gobierno de izquierdas. Ya, José Manuel, para terminar, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que pese a esta manifestación, a esta movilización, la propuesta de ley va a seguir adelante. Bueno, nosotros, si las medidas que ha propuesto el gobierno son aprobadas definitivamente a través de un decreto o de un proyecto de ley, desde luego en ese mismo momento, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores procederemos a la convocatoria de una nueva huelga general para protestar, en este caso, por la reforma de las pensiones, por esas medidas, y esto puede ocurrir probablemente a finales del mes de enero del año que viene. José Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en directo. Mónica, vamos a devolver la conexión con ese ambiente y con esa noticia. Si finalmente se retrasa la edad de jubilación, habrá huelga general para finales de enero aquí en España. Buenos días, compañeras y compañeros. Manuel es una de las miles de víctimas de la crisis económica. Perdió su trabajo y se sumó a los más de cuatro millones de parados en España. Hace tres años, tras quedar desempleado, se vio obligado a entrar en un comedor social. La realidad es que tienes que llegar a esto porque no hay, o sea, no llegas a final de mes, cobramos poco, yo ya estoy cobrando subsidios, me lo van a quitar, tengo un piso compartido, o sea, que la realidad no me llega a final de mes, entonces tienes que recurrir a esto, que es lo más ocurrido y creo que hace una gran labor. Ahora es voluntario y dedica su tiempo a ayudar a otras personas que, como él, están viviendo la cara más amarga de su existencia. Hasta hace unos años en España era frecuente encontrar llenos los centros sociales, con gente que hacía cola aguantando las inclemencias del tiempo, para poder tener un plato de comida, ropa limpia, una ducha y también un lugar donde pasar la noche. En 2010 esta realidad ha empeorado, ya que la demanda en estos establecimientos ha aumentado más de un 20%. Alrededor de 250 personas acuden cada día a este centro social en busca de ropa, alimento o ayuda. La mayoría son inmigrantes, todos ellos golpeados por la crisis económica. Hace tres años tenían trabajo, pero ahora se encuentran en una situación límite, y algunos de ellos no tienen ni dónde dormir. Son muchos los que reconocen que si no fuera por estos centros y por la caridad.